El sabor del oriental con esta palabra pinto, es el sabor de lo que es igual. Cultura del Plata, en Info24, con Roberto Sabán. Y un poco distinto. Roberto Sabán, hoy sí que está para estar de fogón en fogón, ¿eh? Yo no sé si alcanza, ¿eh? Está bravo, ¿qué? ¿Por lo menos está lloviendo, Montevideo, Álvaro? Bueno, ha llovido bastante, miércoles y parte de la mañana del jueves. Después ya no, después ya no, de todas maneras, en el litoral norte ha llovido mucho. Allí sí ha llovido bastante. No, no digo que sea especialmente útil, pero bueno, lo que llovió acá, más lo que pueda venir de distintas cuencas, esperemos que haya una mejoría, por lo menos, porque sabés que acá seguimos debatiendo acerca de la calidad del agua, ¿no? Parece muy claro que el agua es de mala calidad, pero seguimos discutiendo si sí o si no. Pero bueno, eso en definitiva solo lo va a poder arreglar lluvias abundantes. Claro, claro. Pero nosotros nos ocupamos de otras cosas, o tú te ocupás de otras cosas y yo lo celebro especialmente. Y hoy me propones comenzar hablando de danza, tal vez también para sacarnos el frío. Ah, sí, sí, definitivamente. Te proponía lo de danza porque ocurrió un hecho que me pareció notable en Montevideo y fue la entrega del título Doctora Honoris Causa a Eve Rosa, una bailarina que es prácticamente, yo te diría, patrimonio nacional. Una mujer que con su fuerza y con su creatividad, desarrollando un trabajo de docencia durante muchísimos años, la universidad la reconoce en este alto título, porque además esto tiene que ver con que la Universidad de la República también tiene ya una licenciatura de danza contemporánea y ella fue una impulsora y una persona que ayudó muchísimo a eso. Así que te quería traer eso y en realidad también, yo digo, ¿quién podrá saber algo de danza? Y vi en el auditorio, allí en el rectorado, mientras le daban el título honorífico, lo vi a Ricardo Berlitz y me acordé que Ricardo Berlitz tuvo que ver muchísimo también con el desarrollo de la danza en el Uruguay, porque siendo el ministro de Cultura en el gobierno de Bújica, se incorporó a la dirección del Valet Nacional del Sodrés, Julio Boca. Así que bueno, lo llamé y charlamos un rato sobre Berlitz, la danza y sus anécdotas, digamos, desclasificadas de esa historia con Julio Boca. Bueno, y además los oyentes van a poder ver un video que vamos a dejar allí al link para ilustrar de alguna manera y que puedan disfrutar de esto que tú estás comentando. Tal cual, tal cual. Y de allí, de la danza, nos vamos a la música con alguien que yo quiero muchísimo, como es Andrés Stañaro. Bueno, que va a estar ahora este jueves 20 en una nueva sala de música que es de la Cooperativa de Músicos del Uruguay, que se llama Sala Corchea, en la calle Soriano 12413, esquina de Carlos Cristano. Es un cantautor, yo lo denomino un poeta que canta, porque además de sus propias composiciones, es un escritor, es un poeta. En 2017 lo galardonó el Ministerio de Educación y Cultura con el premio Ópera Prima a un trabajo de él en poesía. Es un hombre que canta en el portugués de Portugal, ha recorrido Portugal de arriba abajo en su idioma y en el idioma de los portugueses, que los consideran casi de autóctono, que homenaje a los poetas portugueses. Y va a estar este jueves con un homenaje a la música uruguaya en los años de la dictadura. En eso, otro de los homenajes o estos de recordación al golpe, se va a desarrollar este espectáculo. Yo lo recomiendo a los oyentes que si no lo conocen, estén el jueves 20 a las 8, se sacan las entradas ahí por un link, el espacio. Y si no, escuchan por las redes o por su propio canal de YouTube. ¿Tiene un disco, por ejemplo, en el 2011 sobre las canciones de la Guerra Civil Española? Sí. Impresionante. Impresionante. Sí, sí. Es exquisito. Sí, sí, realmente. Amigo de Paco Ibáñez, además. Uno cuando lo escucha tiene también esa reminiscencia, ¿no? A Paco Ibáñez. Sí, sí. A esa camisa negra cantando. Tengo una anécdota con Paco Ibáñez que después otro día con tiempo te la comentaba. Y bueno, además de esto, teatro, Roberto. Y en este caso con dos obras con bastante humor, aparentemente. No las vi, pero tú ya me las has comentado por otras vías, por otros canales. Sí. En el Teatro del Tinglado están dando una obra que tiene como tres actos, que se llama No Entrar. Una obra muy divertida. Son tres parejas que están en un hotel céntrico de Montevideo, en un congreso financiero, aparentemente. Y en un cuarto de hotel se desarrollan tres escenas, tres pequeños cuentos divertidos, de mucha intriga, con sexo, con elementos intrigantes. Creo que es una obra que está causando muy buena crítica. Y la otra, en el Teatro del Notariado, una obra que se llama La obra que sale mal. Y es una obra que escribieron tres armaturgos ingleses que la están dando prácticamente en todas las grandes plazas del mundo. Es una obra donde los actores son principiantes, se equivocan en la letra, se tropiezan mal. Además, la escenografía les causa muchos tropiezos, porque también los escenógrafos se les doblan los cuadros, las puertas no les abren. Un real desastre. Y la gente se ríe mucho. Esa va en el notariado. Esas son dos obras que recomiendo. Yo tampoco las vi, porque es desde Buenos Aires. Lo que sí les recomiendo, que creo que ya lo hablamos la semana pasada, y tuve el gusto de estar esta semana pasada en la casa de Mauricio Cartún, el director y dramaturgo. Es una obra que se va a presentar ahora en el Teatro Solís, el 28 y el 29. Si se apuran a sacar entrada, porque me parece que esto se va a agotar. Estas son dos funciones nada más. Mauricio Cartún es un dramaturgo que en esta obra hace una recreación, también, mirá, de una obra de teatro, pero de actores que vienen de España y que llegan a Buenos Aires virreinal, y se encuentran con que la gran metrópoli que ellos esperaban encontrar como trupe española de teatro, es un desastre, es un barrizal, es un lechado de corrupción, y los envuelve a estos actores en una trama de poder que cuestiona el propio teatro y que cuestiona el poder. Creo que también otras de las obras que, si la pueden enganchar, no se la pierdan. ¿Y hay algo más en Buenos Aires? ¿Nos proponías exposiciones de grabados? Ay, mirá, si alguno de los furgoyos que está de turismo por Montevideo y anda por Corrientes, entre en 10 minutos, Centro Cultural de la Cooperación, ahí en la calle Corrientes. Hay una exposición de un grabador alemán, Clement Moró, llegó a la Argentina en 1935, escapando del nazismo, él había estado afiliado en la Liga Espartaco, al Partido Comunista, fue preso y logró escapar a través de Suiza con pasaporte falso, con este nombre, Clement Moró, y es un grabado expresionista que hace recordar mucho a Cate Colvitz, a Grosch, de los que fue amigo, y en Argentina se establece como de ilustrador gráfico en periódicos antifascistas, que había, y muchos, pero también había muchos de corte filonazi importantísimos, con una importante presencia nazi, ya anterior a la llegada de los propios nazis alemanes, ya había un nacionalismo en la Argentina muy extendido, y bueno, Clement Moró viene a hacer un trabajo en la gráfica periodística de las publicaciones antifascistas argentinas, que vale la pena. Es una exposición chica, no le lleva mucho rato, y es una delicia lo que hay también facímiles y originales de estos periódicos que te menciono, fascistas y de los otros. Así que, bueno, es una recomendación para hacer en Buenos Aires. ¿Y Hernán Borches también? Hernán Borches es otro grabador, también, y tienen tanto en común estos grabadores en silografía, donde prácticamente es blanco y el negro tiene un tremendo contraste. Hernán Borches está en el Centro Cultural 25 de Mayo, en el Teatro 25 de Mayo, en Villa Urquiza, es un poquito lejos, el club que te lleva a tribunales, el teatro, es el Petí Colón, fue reconstruido hace algunos años por la Municipalidad de Buenos Aires, es una belleza el teatro. Y en su foyer tiene una exposición de un de este grabador que graba frentes de los pequeños boliches negocios de los barrios que van desapareciendo en Buenos Aires. Zampatería, juguetería, panadería, pescadería, y él le representa en unas cajitas de 25 por 25 el frente, y la puertita está abierta, y vos al fondo ves reflejado en una blusa subina otro grabado, con la tintorera colgando la ropa, o la costurera cosiendo, o el zapatero probando. Una delicia de trabajo de Hernán Borges, un grabador argentino, muy joven, que también otra de las atracciones que Buenos Aires, esas pequeñas cositas que en Buenos Aires te invitan a recorrer. Y que si no podemos ir, capaz que lo podemos ver a través de él. Lo vamos a ver. Yo paso algunas imágenes de estos trabajos de Hernán Borges, que también está en el Centro Cultural Haroldo Conti, en el ESMA, trabajando sobre los obreros que recogen los juncos en el Tigre. Otro trabajo de una delicia. Algunas imágenes las estamos viendo. Nos despedimos, Roberto. Nos reencontramos el próximo viernes. Con todo gusto. Va a ser un placer estar un ratito contigo. Un abrazo. Igualmente, abrazo grande, Roberto. Un abrazo grandote a los oyentes de Info 24. Y si pasan por Buenos Aires, no se pierdan hacer algunas de las cositas que les recomiendo. La van a disfrutar.